Los partidos Gana y el FMLN mantienen un debate por la falta de aprobación del presupuesto de este año. A diferencia de otras ocasiones, esta vez el partido Naranja no está dispuesto a dar sus votos. Veamos los motivos. El presidente de la Asamblea Legislativa salió el paso de los señalamientos que hizo el secretario general del FMLN en contra del partido Gana por la falta de respaldo en la aprobación del presupuesto de este año. Guillermo Gallegos llega a que su partido político esté alineado con ARENA para bloquear al Ejecutivo y que no se puedan invertir más de 900 millones de dólares. Nosotros creemos que ese es un enfoque más bien político, electoral, que nosotros creemos que lo que hace es dañar las finanzas públicas. No estamos pegados con ARENA, es una posición propia de nuestro partido y por supuesto que estamos conscientes de la necesidad que se tiene de aprobar el presupuesto. El presupuesto es de 4.957.8 millones de dólares y para la aprobación se requieren 43 votos, pero el partido en gobierno se ha quedado solo. Los que tradicionalmente lo apoyan en la Asamblea ahora condicionan sus votos. Incremento la fiscalía, resolver el tema del escalafón del sector salud, resolver el tema de pensiones de la Fuerza Armada, son los temas que nosotros hemos visualizado que nos preocupan porque afectan directamente a estos sectores. Aunque el partido de izquierda dice estar abierto a la discusión, niega que se trate de un presupuesto mentiroso y asegura que se ajusta a la realidad económica del país, a pesar de que no se han incluido varios gastos, como los 200 millones que se requieren para el pago de las pensiones. El presupuesto 2017 tal como está, está bien. En la entrevista de Hechos AM, el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallego, se refirió al cuestionado seguro médico privado de la Asamblea Legislativa, reconociendo que persiste el abuso no solo por parte de los empleados, sino de los diputados en general. Por hoy, nadie tiene este beneficio, algo que preocupa al parlamentario. Que no es una negativa mezquina, que no es una oposición de adhesión a otro partido político, sino que como gana, pues hemos visto muy responsablemente este tema y que sí, claro, queremos darle una solución.